Música Opa chicos, son los fotopicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo review de un mod, el Sculpture Mod, el mod de escultura, como veis aquí Es una escultura de mi mismo, ojo, que guay, vamos a ver, es un mod bastante divertido que he encontrado, que he visto Y os voy a comentar como es, y espero que os guste Para empezar, este mod es un mod muy sencillito, vale, solo usa, solo tiene tres capteros, como veis aquí La paleta de colores, que se hace con estos tres tintes, los tres tintes básicos, de los dejo verde y azul Y un bloque de madera definada, puede ser madera definada de cualquier tipo, vale, no hace falta que sea solo de De esta blanca, puede ser de la selva, puede ser de pino, puede ser de doble, puede ser lo que vosotros queráis Y es tan fácil como, vamos a hacerlo ahora mismo, poner un pigmento de cada color, en la mesa de captero, en este orden, vale Tenéis que hacerlo en este orden, porque si no, no funcionará Ponéis la mesa aquí, el dejo de este lado, el azul de arriba, y el verde de la esquina Si cambiamos algún color, no funcionará el captero, como veis Una vez que lo tenéis hecho, pincháis y ya tenéis vuestra paleta Este es el primer captero, es bastante sencillito de hacer, y luego veréis para que sirve El segundo captero es el martillo, el martillo para cincelar o para esculpir lo que son las estatuas Tan fácil como dos palos y dos lingotes de hierro Cogemos dos lingotes, cogemos dos palos, vamos a la mesa de captero Un palito, un palito, un lingote y otro lingote Y tenéis el martillo para cincelar o para hacer la escultura Otro captero bastante sencillito, muy fácil de hacer Si ya no lo encontréis a salir de casa, como es que dice Y los palos, pues joder, anda que no hay materia de Minecraft Y este es el principal, la principal herramienta de todo el mod Sin este martillo no funciona nada del mod Y para acabar tenemos aquí otro cafetero, que es una especie de mueble expositor Igual que en el tema de la paleta Podéis usar la madera que queráis, aquí he usado madera de selva Pero podéis usar cualquiera de los cuatro tipos de madera Dos palitos y tres de cristales, de paneles de cristal, no de bloques de cristal Lo mismo, vamos a hacer el proceso por ejemplo con madera de spruce Que ahora mismo no sé lo que es Y los palos, por favor Dos palitos Y tres de cristal Y tres de cristal He cogido cuatro, así Ponemos los tres de cristal arriba Los dos palitos abajo, como si fuese las patas Una madera y otra madera Vale, tenemos lo que es el show case Que es una especie de expositor Un expositor bastante graciosete Ocupa como veis un bloque y medio por cada lado Es un poco extraño el tema de que no lo hayan centrado Sino que esté en el centro, especialmente Y que se vaya por dos lados Y esto es tan simple como para Botón derecho Guardar una espada Pues según algunas espadas Algunos ítems se bogean un poquito Y se ve un tanto mal Yo antes he probado y se veía bien Un pico Lo mismo Se ve No se, desde algún sitio no se ve Desde este lado se verá Cambia la posición según lo movemos Pero esto es bastante curioso Porque si cogemos una espada Cualquiera Y la dejamos Eh Ah, no se ve Bueno, yo os juro que antes, cuando he probado Estas haciendo unas pruebas con el mod Se veía la espada en En el centro Etc, etc, etc O sea, no Como esto, que no varía la posición Pues yo antes Podría que sí, que se veía Se veía bien O sea, se bogeara esto Esto suele mirar El cartel también se bogea Pero bueno O lo por si todo, que la verdad es que no tiene mayor utilidad Que esta Meter algo ahí dentro y que se vea Pero vamos, como para esto tenemos El mod de bibliocraft Que es mucho mejor Tampoco merece mucho la pena Eh, perder más tiempo en el Bueno, ahora vamos a lo realmente importante Que es el tema de las esculturas Aquí he preparado unos cuantos Bloques, vale Es muy importante tener dos bloques sólidos Ok Uno encima de otro Entonces una vez que tu tienes tu Vamos a eliminarme El este Me voy a quedar con Con las cuantas paletas Y con el martillo, vale Una vez que tenéis dos bloques, cualquiera del juego No hace falta que sean estos que toco aquí Puede ser cualquier bloque del juego sólido Los ponéis uno encima de otro Clicáis con el martillo O botón derecho En el bloque Y tenemos aquí Lo que es la interfaz de De la estatua Estos botones, estos botones Que se aparecen a los lados Es para cambiar la posición de la estatua Podemos elegir Las manos que vayan hacia un sitio Hacia otro Hacia que queramos Las piernas también Que se muevan para un sitio Para otro Que estemos sentados Ok La cabeza también la podemos mover Para que estemos mirando para un lado Para otro Y la estatua Para que esté inclinada hacia un sitio O hacia otro También podemos randomizar La pose Y que ponga poses aleatorias Ok Como veis aquí Vamos a dejar esta Y aquí El El nombre del jugador Vale Si no ponemos ninguno Se da por defecto La skin de Steve Vale Pero podemos Esto Aquí está la gracia del Del mod Eh Podemos Poner Nuestra Nuestra propia skin Vale Le damos a Sculpt A Sculpt Y tenemos aquí Nuestra propia Nuestra propia Estatuas De nosotros mismos Con nuestra skin En la posición Que nosotros queramos Esto es bastante graciosete Para poner Por ejemplo aquí Si tenemos En nuestra casa En nuestro servidor En nuestro lo que sea Podemos ponerlos En la puerta Como a modo De Estatuas Podemos ponerlo en un alto Y que esté mirando hacia abajo Esto ya es Improvisar Este está hecho con bloques De mármol Cincelado De este de aquí arriba Ok Lo podemos hacer también Con tierra Botón derecho Botón derecho A veces no funciona Si no funciona Pinchar en el botón En el bloque de abajo Vale Y también probaréis Con el shift Algunos bloques Que tienen uso Vale Como ya veremos Más adelante Tienes que apretar el shift Y darle al botón derecho Lo escupimos Y en este caso Vale En este caso Se ha quedado de abajo Porque El bloque de arriba No es igual Que el bloque de abajo Vamos a eliminarlo Vale Este bloque Es de grass Y este bloque Es de Edith Ahora si que los deja Tienen que ser Los dos bloques iguales Si no No va a dejar Vale Con la lana lo mismo Bloques de lápiz lazules Hay algunos que quedan muy chulos Con melón También podemos hacer Una estatua de melón De paja De piedra mugosa Ladrillos mugosos Esto queda muy chulo De hielo Podemos hacer una estatua De hielo Aunque parece Aunque no es transparente Realmente Podemos hacer una estatua De hielo De madera De clay De acilla Incluso las Que emiten luz También emiten También emiten luz Esto es algo bastante De hielo Podemos hacerlo de lucha Ahora Timeset 18.000 creo que es A veces se bloquea un poco la luz También la aviso Pero en este caso Mira no Una de las dos Creo que es la de La calabaza Está emitiendo la luz También emiten En Emiten luz La verdad es que está bastante Está bastante Chulo Bloque de redstone También podemos hacer Una estatua Y esto también Es algo que es Muy 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 Gracioso A mi me encanta Que haga Que se pueda hacer esto Me imagino que ya Os lo estáis oliendo Es que emite redstone Emite la señal De redstone Como si fuese un bloque De cualquiera Podemos hacer las estatuas Y en este caso Por ejemplo Con unas luces Que A ver Debajo tengo una lucecita Y imitamos nuestra Eso ahora lo vemos Y imitamos nuestra propia Nuestra propia luz Esto la verdad es que es un Es una maravilla Vale Evidentemente de cobblestone De piedra también Incluso de valle de cobblestone Evidentemente Al ser el mismo material Como veis Es exactamente igual Con los minerales Y piezas del infierno Y el bloque del infierno También pasa lo mismo Podemos hacer una Una valla Y hacer una estatua A partir de una valla Pero tontería Porque es igual Con la piedra Con el nero de drag También Con la shoul sand Con la arena Y aquí Como aunque Siendo arena igual Fijaos Son diferentes Tienen diferentes texturas Incluso este Incluso este Tiene la cara de creeper Ahí en medio Con el cristal También se puede hacer Y este si que Queda bastante chulo Este fuera Queda bastante chulo Porque este si que Es transparente Con un cantos También podemos hacer Estatua de cantos Y Evidentemente Si nos ponemos Si nos ponemos en Bardagame Moldes Subvival No nos pinchamos Vale Por mucho que vayamos Hacia nuestra estatua No nos vamos a pinchar nunca Ok Vamos a ponerlo creativo otra vez Para seguir haciendo Con la mesa de capteo Esto es lo que os comentaba antes Estos son objetos Que si que tienen uso Vale Tanto la arriba Como la abajo Si damos shift Y le damos a click De hecho Podemos hacernos una estatua De mesa de capteo ¿Se puede usar como mesa de capteo? Evidentemente no Nos sale una interfaz distinta Que ahora ya veremos De que va Con los yunker Lo mismo Si hacemos click Normal Nos sale esto Pero si hacemos click Agachandonos Hacemos una estatua De yunker ¿Con los cofres? Pues evidentemente Con los cofres Aquí no nos deja Por mucho que nos agachemos No nos va a dejar Y con los ovnos Tampoco Pistones Con los pistones Si que nos deja Siempre y cuando Esten colocados En la misma posición En el mismo sentido Vale Estos pistones pegajosos Si los ponemos Mirando hacia arriba Tendrán un Un aspecto distinto Que si los hacemos Mirando hacia adelante Vamos a verlo ahora mismo Ponemos un pistón Peñando para arriba Otro para arriba Hacemos estatua de este Y hacemos estatua de este El bloque es el mismo Pero como veis Es distinto Tiene distinta skin Por así decirlo Y con la dinamita Lo mismo Puedo haceros una Estatua de dinamita Pero Seguro que alguno Ya lo estáis Ya lo estoy pensando No funciona de la misma manera Que el Que el otro No podemos pegar el fuego No puede explotar Porque realmente No es una No es una Bloque de dinamita Es una estatua Con esa Con esa skin Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver Ahora también Es el tema de la paleta Como habéis visto Que también se puede Castear en la paleta La paleta no sirve Ni más ni menos Vamos a ponerlo en Subbival Que para hacer Estatuas reales Vale La dibujamos Y la pintamos Con el color de la skin Del nombre Que le hemos puesto Y cada vez Que se hace Se gasta Se gasta Una paleta Como veis Ahora tenemos 62 Otra cosa Que también Se le puede hacer A las A las Estatuas Es que si hacemos Botón derecho Como hemos visto antes Nos sale aquí Una nueva interfaz Esto es para poner Los objetos A las Estatuas Puedo ponerle Una espada Un pico Por ejemplo Y colocarlo En la posición Que queramos De esta manera Ha quedado Muchisimo Más épico Podemos poner Nuestras armas Encantadas Y usarlo A modo de De standard Armaduras O de armas Porque también Me voy a Me voy a Coger una armadura También podemos Ponerles Amaduras A Estatuas Y guardarlas Ahí Podemos Casco Pecho Patalones Y zapatitos Podemos ponerlo Para que lo lleven En la mano Vale Lo cual Es un poco Asi O se lo podemos Equipar Evidentemente Se lo equipamos Y queda Y queda mucho Más Épico Donde va Lo bueno De este mod Que hay una cosa Que a mi me gusta Me ha gustado Bastante Que a la hora De hacer una estatua Como habéis visto Como habéis visto Antes Vamos a hacer aquí Un par de ellas Pim, 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 pim Podemos poner El nombre De la skin Que creamos No hace falta Que sea nuestro nombre Puede ser Steve Como podemos ver aquí Creamos una estatua De Steve O podemos poner El El Nick De algún amiguete nuestro Vale Por ejemplo Voy a poner El Nick De un amigo mío Ahí está Puedo tener Una estatua De un amiguete Puedo tener De otro Amiguete A ver Si me acuerdo Como es su Nick Si sé escribirlo Igual Nunca se De que Como Lo escribes Ah si Vale De mayúscula Tiene que estar el nombre De escrito Exactamente Como es Vale O incluso Podéis tener Dos amigetes míos Pero podéis tener La skin De vuestro De vuestro Fan de Uy De Minecraft Vale Podéis tener Una estatua De Etonacete Podéis tener Una estatua De Milicua También Podemos tenerla Ahí Exactamente Podemos tener La estatua de Tincheto Y pongo Estos Porque son A los que Sigo Si no Pondría otros Vale Ponemos aquí Esto Y para acabar Como no Para acabar Espérate un segundo Podemos poner aquí Amig Podemos poner también A ese campo Podéis poner Las estatuas De todos vuestros Personajes de Minecraft Que queráis Incluso Evidentemente De Los programadores Que Que sería nosotros Sin ellos Epa Jev Guión bajo Tenemos A Jev A A A A ver Si me acuerdo Cómo es A Dinnerbone Que Por Lo que puso En el código Que cuando Nombras Una entidad Con su nombre Se le da la vuelta Si lo hacéis Con un name tag Y una vaca Os pasará lo mismo Y Ya con el creador De juego Epa Tenemos Comayúcula Exactamente Y Si le damos Color Pues Lo tenemos De los colores Originales Que son Hay que darle con El botón Hay que darle a casa ese Porque si no Abrimos la interfaz Para meterle Las historias Espero que os haya gustado El mod Aquí abajo Tendréis El enlace En la descripción Para descargarlo Ya veis que No ocupa casi nada Son dos crafteros Muy sencillitos Tres crafteros Porque el de la mesa Esta Como que no Y Nos vemos en el siguiente video Dadle like Dadle los favoritos Compartidlo con vuestras amistades Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós Tres